Durante algunos años trabajé de periodista. Un día, no sé cómo, todos los jefes de reacción searon cuenta al mismo tiempo que podían arreglarse sin mí. Ahora escribo historietas absurdas sobre historias verdaderas. No me va mucho mejor, pero se conoce gente. El interés de nosotros por la figura de Polo surge a partir de cruzarnos más sabrosamente con el programa en el año 93, cuando teníamos 16 y 17 años más o menos. Y nos cruzamos con el programa en la grilla Canal 7 casi por casualidad. Y bueno, a partir de ese descubrimiento del programa, observamos todo un formato, una forma de encarar los temas que nos pareció muy interesante, muy original. La idea de hacer un libro sobre Polo Secchi arranca en 2001, cuando nosotros comenzamos con la revista Subestada. A partir de una nota para la publicación, nos empezamos a vincular con el material que hacía él. Empezamos a rever los programas, a intentar conseguir el material gráfico, empezar a entender un poco la persona. Surgió la necesidad de armarlo como libro, porque nos parecía que Polo merecía un rescate que fuera más allá de su historia personal y de su final trágico, para conocer lo que realmente importaba de él, que me parece que es su obra, particularmente los tres años de programa. Echegaray me había llevado hasta donde pudo. Él seguía camino en otra dirección. Pero era ley en la ruta, no dejar varado a nadie, y entonces me presentó a otro camionero que le decían maquillaje. Entre el programa de Polo y el resto de la televisión en la época fue el contraste tremendo entre lo que era el mensaje televisivo de ese momento, el comienzo del negocio de la televisión privatizada, la aparición de los canales privados como conductores, como buques de insignia, de un mensaje en particular, llámese Tinelli, Pergolini, todo ese mensaje de burlarse del otro, de apelar a la cámara oculta, apelar al montaje. Y lo que había en Polo era una cierta pausa poética, incluso se podría decir un interés por conocer las historias de los que la televisión ridiculizaba. La infancia es una estrategia de los grandes para tener un pasado que los justifique. Un plan para fabricar recuerdos que puedan acompañarlos. Lo primero es un lugar, un límite. Los barrios existen porque la infancia siempre reclama un territorio. Un lugar desde donde se para el entrevistador, que es un lugar de mayor importancia que el entrevistado, que nosotros no creemos que sea así, con una concepción ideológica clara, mostró historias de gente, de gente común, de gente de la calle, de gente del barrio, de marginales también, pero no se limitaba solo a eso, y les daba un lugar y les intentaba sacar historias que tenía adentro. No intentaba hacer una tesis sobre determinados personajes. Por otro lado, era ir a otros lugares que estaban fuera de la agenda televisiva, escuchar a esa gente. Se interesó por sus historias y el resultado fue, fueron tres años de ciclo de una belleza extraordinaria. Desde el formato televisivo también innovó un par de cositas que después se las apropió la televisión como parte de ella. De todos los lugares posibles para volver, la infancia es el más difícil. Es un país que al salir ya no se sabe muy bien dónde queda. Un universo lejano, al que solo se llega por segunda vez, llevado por su verdadero ciudadano. Creo que hay formatos que se repiten con buena leche y formatos que se repiten con mala leche. Digamos que a nivel musical, si vos repetís tres o cuatro compases de una melodía, sos pasible de un juicio por plagio. En el caso de Gastón Pols, hay más de tres o cuatro compases apropiados, pero en la televisión está todo permitido y los mensajes que prenden o los formatos que sirven son reciclados y reutilizados. Después, supe que siempre en algún lugar alguien estaría contando una mejor. Hay veces que me veo yendo de un lado a otro buscando cuadritos de una historieta que no sé cómo termina.